No quiero pensar más de lo necesario porque si no, no voy a grabar este vídeo. Me he decidido grabar porque hace mucho que no grabo en el vlog y me apetece. Quiero, necesito. ¿Por qué? No lo sé. Me da la gana. Uy, no te muevas, maricón. La semana pasada fue una semana muy angustiosa para mí. Pasaron muchos acontecimientos que perturbaron mi estabilidad emocional. Y no me gusta. Voy a contaroslo. Para desahogarme y para quitarmelo de encima. Bueno, voy a contaroslo, pero así rápidamente. Fui a pedirle dinero a una persona que me debe dinero hace más de un año y esa persona es de esas que crean su propia ley, se la creen ellas mismas y le dan la vuelta a la tortilla y hacen que tú te sientas mal. ¿Sabes? Súper complicado. Y encima era yo la persona que me daba apuro y vergüenza ir a pedirle que me devuelva ese dinero que me debe a mí desde hace más de un año. Total, que al final, por suerte, mi madre me acompañó. Sí, me da un poco de vergüenza admitirlo, pero me tuvo que acompañar mi madre a pedir ese dinero porque solo me daba vergüenza. Yo creo que esta señora se aprovecha de eso, de que... de que soy un poco débil en eso y que en más de un año no le había aún reclamado ese dinero que me debe. El caso que fue súper desagradable porque fui a pedirle el dinero y le dio la vuelta a la tortilla. Me dijo todas sus leyes, todo su repertorio, todo su discurso que tiene pensado en todo este año, que ha tenido tiempo para pensar. Y el caso es que, en resumen, no me pagó. No me pagó. Hay un dinero pendiente por cobrar que me debe, por un acuerdo que hicimos entre caballeros. Bueno, entre caballeros, entre dos personas, porque ella es una mujer. Y no me lo he pagado. ¿Por qué? ¿Por qué no le sale el coño? Y punto. Qué horror. Bueno. Luego... Descubrí que un chino, un comerciante chino, me copiaba. También fue muy desagradable. Porque, bueno, yo ya sé que los chinos copian. Pero que me copia a mí. Y no es por lo de la gorra, ¿eh? Porque yo no vendo adidas. Es por otro. Y dije... Vale, los chinos copian. Pero ya que te copié a ti... Fue... Bueno, también me minó la moral. Y luego ya cuando descubrí otro chino que vendía copias. En la calle mayor. Dice... Pero bueno... ¿En qué mundo vivimos, no? Y bueno, me fui... Me fui desanimando, desanimando, desanimando. Me fui... Debilitando. Y dirás... ¿Pero por qué cuentas todo esto? No cuentes tus debilidades. No puedes hacerlo. Te vuelves débil ante el adversario. No puedes contar tus puntos débiles. Pues sí. Los cuento. Porque... Me he hecho fuerte. He resurgido una vez más. Todo esto son tonterías. Que solo permití que durante una semana me afectaran. Durante una semana me minaran la moral. Y han permitido que me hagan más fuerte. Durante una semana he estado más débil. Pero no me han afectado la alimentación. No han afectado a mi dieta. Muy importante. No me han creado ansiedad en la comida. He seguido haciendo dieta. No me he ativorrado a dulces. No me he comido todo el panus. Como hacía antes. Por lo tanto, estoy mejorando. Y he pasado un fin de semana perfecto. He dedicado el fin de semana a los míos. A mi familia y a los que más quiero. Y he aprovechado muchísimo el fin de semana. Que es lo que realmente me carga las pilas. Y me llena emocionalmente. Y ahora empiezo el lunes. Realizado. Feliz. Y con ganas de comerme el mundo. Entonces ahora paso por el lado del chino. Que me copia. Le miro y digo. Pobre. Es tan pequeñito y tan mono. Y lo único que se me ocurre es dar gracias al universo por existir. Por haberme creado. Y por darme esta seguridad. Y esta autoestima. Que me hace. Crecer. Que me hace superarme a mí mismo. Y me hace vencer todas las adversidades. Un momento. Estoy reponiendo mis frutos. Y por haberme creado todos los obstáculos que día a día me iré encontrando. Porque esto solo son tonterías. Solo son parte del camino. Bueno. Gracias por escucharme. Si has llegado hasta aquí. Pero. Ya sabéis que. Me gusta. Exteriorizar. Lo que me pasa dentro. Si lo dejo dentro. No es bueno para mí. Espero que te sirva para algo. Algo de lo que he dicho. Ayer fui a la playa. Y ayer hacía mucho viento en la playa. No sé qué pasaba. Había como una competición de una cosa. Que son. Es como una vela. Que es así. De esta forma. Y la gente se pone en el agua con eso. Es una vela así. Con dos tiras de hilo. Amarrada aquí a la cintura. Y se meten en el agua con eso. Y había un montón. Un montón. Un montón. De esas velas. No sé si era una competición o qué. Pero yo lo único que sé. Que estaba lleno en la playa de eso. Y. Y había muchísimo. Muchísimo viento. Fue impresionante. Pero fue agradable de ver. Y como no podía dormir. Porque. Por el viento. Porque estaba todo el rato rebozado. Yo lo único que pensaba. Era en. Volver a casa. Para ver a mis niños. Y para montar a mi lámpara nueva. De noche. Bueno. En fin. Hasta luego. Chao. Mua. Mua. Gracias.